¡Vamos con este hermoso programa, ¿verdad? Es verdad, ¿no? Y bueno, como les contábamos al principio, este jueves se estrena en la Sala Verdi, en el marco del Festival Internacional de Teatro Temporada Alta. Se estrena la obra Muchachas de Verano para Días de Marzo, que es una versión escénica de Leonor Courtoisí sobre la novela de Alicia Migdal, y que además es... O Migdal, ¿no? Alicia Migdal. ¡Wow! ¡Migdal! ¡Qué problema! Pero porque ni siquiera te introduje, Leonor. Y ya te estoy haciendo preguntas. Pero no tengo respuestas. Bueno, está con nosotros, por supuesto, su directora y dramaturga, Leonor Courtoisí, que además es escritora, es actriz. Bueno, fue la directora de estudio para La Mujer Desnuda, que se realizó con la Comedia Nacional. En 2022 fue, ¿no? Y el año pasado se reestrenó. Yo he perdido la percepción del tiempo desde el 2020 a esta parte. Ya no sé en qué momento estamos viviendo. Pero bueno, como se merece una actriz, una directora, una creadora, la recibimos con un fuerte aplauso. Por favor, si es el programa, que más aplausos. Qué graciosos que son. Es lo que tenemos. Es muy dinámico, nos han dicho. Los nervios, utilizamos eso para apagiar los nervios. Totalmente. Leonor, bueno, estás por estrenar esta obra. ¿Cómo es tu encuentro con la literatura de Alicia? Que aparte, a partir de este proyecto que vos tenías, se reeditó también la novela de ella. Bueno, mi relación con la... Mi encuentro con la literatura de Alicia es cuando yo era estudiante de la EMAD. Ella trabajaba ahí y yo era una ordinaria, como soy ahora. Siempre fui, no voy a dejar de serlo, lo lamento. Entonces, más allá de leerla, iba y le preguntaba a Alicia, decime qué puedo leer. Y empecé a leer muchos, no sé, por ejemplo, me regaló un libro de Roque Dalton, que es buenísimo, de poemas. No sé, tiene una relación de ir a molestar a las personas que trabajan como estudiantes. Están de sacardata, ¿no? Sí, sí. Entonces, de alguna manera, empieza una... ¿Te interesaba su visión, su punto de vista, o sea, su gusto? Sí, tiene una mirada muy particular del mundo como escritora, tiene una mirada muy particular. Y sí, como una persona como que, casi como si fuera una directora, yo digo que podría ser un artista visual, como que puede ver de afuera la totalidad y tomar decisiones sobre eso y decisiones sobre cómo influir a una persona que está arrancando, no sé, a estudiar o a relacionarse con el mundo artístico de una manera no... O sea, de una manera institucional, digamos. Claro. ¿Y por qué dentro de su literatura elegir, muchachas, este en particular? Porque soy muy intuitiva y me gusta ponerme problemas. Me pareció de las cosas... A mí me gusta mucho la casa enfrente de ella, que ahora creo que se va a reentar. Sí, lo decía, lo decía. Pero, no sé, este me parecía muy difícil y, bueno, soy un poco... ¿Te gustan los desafíos? Soy un poco torcida. ¿Y por qué te parecía difícil? La escritura de ella es difícil leerla, es compleja y es dura y es muy profunda. Y, además, este tiene muchas historias, como muchos fragmentos de historias. No es únicamente una columna vertebral que tiene, que es una historia de la muerte de una madre, sino todas las posibles historias que aparecen alrededor. Por un lado por eso, por la forma de contarlo, y por otro lado por lo temático. Es muy duro cómo contar tanta muerte. Claro. O, por lo menos, en lo personal, a mí y al equipo también, se me hace difícil. O cómo multiplicar el gesto que, de alguna forma, y sobre todo en la primera parte del libro, es de una violencia muy grande. Que hoy, les decía hace un rato, estamos como completamente sedadas por la hiperinformación de la violencia. Pero meterse en eso para tratar de representarlo, no, pero de replicarlo en escena, que es algo que yo siempre dije, no me gusta cuando gritan, no me gusta cuando me generan violencia. Ahora, me estoy metiendo con eso, es muy difícil. Es como una materia que no sé trabajar. Creo que porque soy como, o estoy al borde de los de la generación que lloramos todo el tiempo. Claro. Entonces, es como, ay, no, mirá lo que habla. Hay algo de eso que da, que es complicado. Escuchando entrevistas también de Alicia, que ella decía que, bueno, que siempre se la ha acusado, capaz que injustamente, pero como que en su literatura siempre es como difícil seguir eventualmente un hilo, o que a veces como un falto de narrativa, si se podría llegar, capaz que voy a incursionar un montón de errores, de hilo conductor, claro, y que en esto es como a veces que las historias terminan muy abruptamente, de fin, el desafío es representarlo tal cual uno lo lee, o hay una vuelta de rosca para, en el teatro, no sé, que haya como algo, una guía. No, guías no hay, está bueno lo que decís, no lo había, o sea, sí, lo había escuchado Alicia hablando de que no sigue una narrativa tradicional del cuentito, tradicional de cómo debería, o el manual de escritura de cómo debería contarse una historia. No hay una guía, y ahora que lo traes de nuevo, que yo ahora son las nueve de la noche, me vuelvo al teatro, me acomoda un poco en esto de cuando veo esa fragmentación dentro de la escena, de no tener tanto miedo, de decir, bueno, está, de última, hay algo de la esencia que es así. Igual creo que generamos algo relacionado a la comprensión, que son ciertos subtítulos que son más explicativos, y bueno, ahora tal cosa, la madre y la hija, por ejemplo. Claro. Pero no sé, no es como recontar la historia como ella la cuenta de una manera comprensible, es tomar la esencia, y hay una parte de la escritura que no parte de su libro, sino es en relación con su material, y con los ensayos, y con el equipo de trabajo. Cuando presentan la obra, dicen como que es como para trabajar la paciencia, el disfrute, ¿cómo se logra eso en una época en que la gente quiere obras cortas, que pasen cosas, la ansiedad? No sé si la gente quiere, o eso es lo que muchas veces está. Estuvimos tres semanas trabajando solamente en silencio, tengo un video que me dan ganas de compartirlo, que es una actriz con una percha haciendo ruido con el piso, así. Digo, nadie puede decir que no investigamos. Estuvimos trabajando mucho en silencio, estuvimos trabajando con Inés Roca, que es una de las actrices, es instructora de Chicún, estuvimos trabajando con el Chicún. Todo eso estuvo hasta ayer, y ayer no nos funcionaba, y se nos dio vuelta eso de la paciencia, porque hacía falta el ruido del hoy. Pero sí es cierto que hay momentos o instancias que el público, me parece que va a tener que tener mucha quietud, que es como, acá no es el celular, no podés pasar la foto, o no podés, o sea, sí podés mirar el celular en el teatro, no lo hagan, queda horrible, se ve la luz. Se ve la luz. No, me generaría una depresión más allá de la que podés llegar a tener. Entonces, no, pero en el libro vos podés dejar de leer y guardar el libro, en el teatro no. Entonces, va a requerir esfuerzo de atención, y va a requerir que vos, no te vamos a estar tirando con cosas todo el tiempo. Entonces, el lugar que una, como espectadora, tiene que tomar, es de, vamos a ver qué pasa. Si es que pasa algo, o vamos a ver cómo me relaciono con esto. Como es más, me parece a mí que lo que le pasa internamente, o con lo que se vaya, tiene más que ver con la persona que con lo que va a suceder ahí. Eso creo yo. Ah, re, no sé si pasa. El trabajo, ahora escuchándote, que decías, bueno, de repente estuvimos dos semanas en silencio, o es como una, este, cuantos cosas que a priori parecieran abordarlo desde otro ángulo. Nosotros que hacemos entrevistas, de repente, a veces hay cosas que son como más, que se repiten, más encasilladas en la forma de cómo trabajar. ¿Cómo es para las actrices? Desde el vamos, ya saben cómo se va a trabajar, o cada día es un desafío, cada día es algo nuevo, cada día es una decisión que tomás. Ya quisieran ellas. Yo nunca vi una... He trabajado con gente muy comprometida, pero nunca vi gente tan entregada. Bueno, se destruye todo lo que estuvimos trabajando tres semanas, dale, ¿qué hacemos? Y de mucha entrega, desde un lugar de exposición y entrega y de confianza que a mí me sorprende. Ayer hablaba con Laura Pouso, que es la dramaturgista, estuvimos hasta las 12 de la noche pensando en cosas de la obra, y le dije, ya les avisé de estos cambios, estamos a dos días del estreno, y me dice, jaja, qué genias. Es que no, es que es mucho. O sea, es como está, hay algo que se va cambiando todo el tiempo, que para mí, yo no creo que lo mantenga vivo. Creo que tiene que ver con este proceso en particular, que fue así. No sé cómo... En otros procesos no ha sido así para mí. Pero en este sí. Hay algo como que se va moviendo, que no entiendo bien qué es todavía. Bueno, recién dijiste la palabra dramaturgista. Vos también sos la dramaturga. Que está bueno porque se manejan, en los últimos años esas palabras, sobre todo en el teatro, capaz que hace la diferenciación entre dramaturga y dramaturgista. Sí, la dramaturgia es la que escribe, digamos, con Laura trabajamos mucho el texto, igual, la dramaturgista, que es como un trabalenguas, trabaja también sobre el texto, pero la relación entre el texto y la escena, pero no es la directora. Es como alguien que mira de afuera, digamos, lo que está sucediendo o qué posibilidades tiene esa textualidad para llevar a la escena. Es decir, ve claramente, ah, este texto tiene que ver con esta apuesta, o, che, la primera parte no me está funcionando, anda para otro lado, y es un trabajo de cómo pensar la relación con la puesta en escena. Es como una mirada casi externa. No habla con las actrices, no está en diálogo. No es que viene a un ensayo y dice, che, esto así no. Es como más con la directora, con la dramaturgia. ¿Pensás en el público, en los procesos creativos? ¿Tenés el público como una otra edad a tener ahí como consciente? ¿Se entiende la pregunta? Sí, antes pensaba en mi madre, pero ahora mi madre no vive más en Uruguay, entonces ya no pienso más en ella. Eso no parece que... Para la obra de mi público objetivo era mi madre, siempre fue así. Ahora creo que estoy un poco perdida con eso porque mi madre no va a ver la obra. Pero era un faro, entonces, mirá, y sí, yo qué sé, para mí, sí, todo bien con la escuela y con la tradición teatral, pero yo me, siempre lo digo, yo me creí mirando Tinelli con mi madre. O sea, como, no sé, el mundo, el universo cultural es otro y eso siempre me pareció importante para mí para repensar lo que estoy haciendo, para que después al salir no me diga, no entendí nada. Pero vos te ponés también, o sea, vos sos público, también sos directora y público a la vez. A mí me tiene que gustar. Ayer alguien me dijo, bueno, capaz no te tiene que gustar a vos, ¿qué te importa? Nunca me lo había cuestionado. A mí me tiene que pasar algo para que llegara y es como desde afuera. Pero bueno, yo no soy un buen público, yo me río cuando no hay que reírse, hago chistes que nadie entiende, digo, no funciona por ahí. Pero sí, pienso en el público, pienso. Pienso sobre todo en eso que decía hace un rato, de cómo vos venís de la calle a esta relación y cómo eso se desenvuelve. Claro. Sí, pienso. Está por terminar la entrevista, lamentablemente, y me gustaría hacer como un impas porque estás estudiando en Francia y me gustaría saber qué estás estudiando, cómo te estás yendo y qué vendrá para el futuro, si tiene que ver con la escritura, con el teatro, si tiene que ver con la literatura. Estoy estudiando plantas y robots. Eso es lo que... ¿En serio? ¡Para! No, plantas y robots. Plantas y robots. Y bueno, porque me pareció que estaba bueno en un momento. Necesitaba moverme un poco, necesitaba tomar distancia. Siempre me dedico a tomar distancia, creo que es mi trabajo. Como directora, como escritora, es como que hay algo de mirar de afuera y en esto me parece que también. Yo de plantas y robots no sé nada y me gusta, con lo que no sé, me gusta meterme. Qué bien. ¿Para? ¿Para es un mismo discurso que tienen las dos cosas? No, es plantas y robots todos juntos. ¿Plantas y robots todos juntos? Sí, como el plants versus zombies pero con plantas y robots. Claro, claro. Está perfecto. Obviamente fui para ahí, de hecho, plantas versus zombies. ¿No es zombies versus plants? No, es plant versus zombies. Plants versus zombies. Un juego computadora buenísimo. Pará, y en Francia, y lo último, ¿qué? ¿Le das bola a la gastronomía? Hay comida de todo el mundo. ¿Y qué comiste en Francia que te haya llamado la atención? Y soy pobre, ¿cómo lo que puedo? Está, pero bueno, allá una baguette con una mortadela es... Me paso comiendo pan, ¿qué vas a comer? Baguette, croissant, todo eso. Perfecto. Era la pregunta lúdica. Carne, asado no se puede, no hay. Claro. Debe haber parrilla argentina, parrilla uruguayo, hay en todos lados. Viste que estabas pidiendo una pregunta para el juego. Esto es la dinámica. No, estuvimos ensayando en Goes y quiero decir que hay una parrilla muy buena que es Marilán, que ahí en Goes, espectacular. ¿Viste? Excelente. Pero eso es Uruguay. Bueno, muchas gracias por haber estado acá. Bueno, se estrena este jueves, son 10 funciones, muchachas de verano en días de marzo. De martes a sábados a las 20.30, el domingo a las 19 horas en la Sala Verde. Excelente, todo dicho, como decimos acá, toneladas de caca para esto, con mucha suerte, mucho augurio y un placer tenerte aquí. Muchas gracias. Vamos arriba. Mucha mierda. Nosotros, música. Música se viene después de esta pausita. Exacto, aguantennos, ya venimos. Antel Empresas. ¿Tenés Antel? Tenés un socio para hacer crecer tu negocio. Música